A través de la dirección de licitación y compra de la provincia, que está el joven Ezequiel Rachid, se compraron 800 uniformes para la policía y no se invitó a las empresas locales, se incumplió con la ley del compre catamarqueño y se le compró a una empresa de Córdoba. Según los propios industriales catamarqueños, ellos tenían la disponibilidad para fabricar esos 800 uniformes y venderlos a la mitad del precio a los cuales los compró la provincia. Se notificó a las fábricas catamarqueñas a direcciones que ya no las tenían, inexistentes, digamos. Así que esto es grave porque gran parte de la subsistencia y de la vida del parque industrial táctil de la provincia de Catamarca se puede sostener si se cumple la ley del compre catamarqueño. Es imposible que subsistan las fábricas táctiles de Catamarca si no se aplica la ley. Y esa ley las obliga no tan solo a los 36 municipios, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo que hagan el compre catamarqueño, sino también a las fábricas y a las actividades económicas radicadas acá en Catamarca. Por ejemplo, la actividad minera. Liexi Jin ha montado un taller en Fiambalá para fabricarle los uniformes y las prendas de vestir de la alta montaña a los 200 operarios chinos que ellos tienen. Es decir, Liexi Jin no vino a poner una fábrica táctil, vino a extraer litio. Esa parte la tienen que cumplir comprando lo que establece la ley del compre catamarqueño a la industria local. Lo mismo todos los otros emprendimientos mineros. Ninguno, ni Liexi Jin, ni Galaxi, ni Posco, ni Liven compran la ropa para los trabajadores mineros en Catamarca. Incumplen con la ley del compre catamarqueño. Si se cumpliría con esa ley, tranquilamente podría estar abierto Textilcom y muchas fábricas más. ¿Por qué cree, diputado, que se dan estas situaciones, estas licitaciones desiertas? ¿Hay algo detrás de esto? Yo creo que hay un hecho de corrupción. Para mí, no a invitar a que participen todos los oferentes que podrían haber hecho una oferta mejor, que valga la redundancia, que la que hizo la empresa de Córdoba, se podía haber hecho caer un negocio. Evidentemente, acá se actuó de una manera totalmente amañada y con claras intenciones de favorecer a un grupo económico con el que pareciera ser ya tenían un acuerdo. Hay una ley que prohíbe este tipo de cuestiones. Usted, como legisladores, ¿cuál es su papel para que esto se cumpla? ¿Lo van a plantear usted particularmente? Acá me parece que los perjudicados, los damnificados, tendrían que haber elevado un recurso para evitar que se lleve adelante en la justicia, para evitar que se frene esta licitación y que se convoque de nuevo. Es difícil, yo puedo hacer un planteo, pero no encontré receptividad en las personas damnificadas que me dijeron, bueno, espero que la próxima vez no se repita. El gobierno provincial de Juan Jalí plantea un desarrollo de la industria catamarqueña, la industria textil como uno de los puntapiés principales. ¿Qué pasó en el medio entre las decisiones que se toman por parte del Ejecutivo y el discurso que va teniendo Jalí? Y hay una gran incoherencia. Él estaba muy entusiasmado en el año 22 y en el año 23 en el marco de la campaña en tratar de decirle al pueblo de Catamarca que estaba generando un polo de industria textil local que generaba empleo genuino. Después nos dimos cuenta que no era empleo genuino, que era empleo mixto, que estaban subsidiadas en gran parte el empleo, los aportes patronales, que estaba subsidiada la energía y también el predio, Jersey Plaza era un predio que lo tenía el Estado y se lo facilitó a Textilcom. Y así como eso, otras ventajas más. Después, lamentablemente, no tuvo el mismo entusiasmo Jalí para hacer cumplir el complejo catamarqueño, que era lo más importante porque les adjudicaba un mercado prácticamente cautivo. Llama a una licitación por 112 millones de pesos y se la adjudica a una empresa textil de Córdoba. Ahí se muestra toda la incoherencia que hay entre el planteo de desarrollar un polo textil catamarqueño y después beneficiar a empresas cordobesas con los recursos del Estado. Bueno, ahora, ¿cómo se plantea si de aquí a un futuro será esta nueva situación de alguien que quiera venir como empresario a la provincia a instalar una de estas fábricas con todo lo que ha pasado últimamente? Bueno, yo estoy planteando ahora a través de un proyecto de resolución que se constituya la comisión permanente del complejo catamarqueño, que lo integre la Unión Industrial, que lo integre la Cámara de Comercio, que lo integre la Federación Económica de Catamarca, que lo integren las distintas cámaras de proveedores mineros de la provincia y que se vean obligadas las empresas mineras que según dice el gobierno, hay 6.500 trabajadores en los campamentos, cosa que yo dudo, porque no son los 6.500, primero que no son catamarqueños, el 65% son foráneos, inclusive hay 200 chinos, que se obligue a las empresas a comprar la ropa a la industria textil catamarqueña, no puede ser que se esté comprando ropa en Salta, en Tucumán, en Córdoba, no se está comprando la ropa para la actividad minera en la provincia.